de la pandemia y le recuerdo siempre la situación es aterradora en nuestro país es realmente alarmante por favor no baje la guardia en este momento vamos a tener comunicación con la periodista Jensi López para saber las acciones que siguen en el Congreso de la República después de que improbaran el estado de calamidad decretado por el gobierno de nuestro país ahora pareciera hay una nueva opción para combatir la pandemia y se discute en el legislativo Jensi adelante la escuchamos Buenas tardes Alan en efecto de en estos momentos está llevando a cabo la instancia de jefes de bloque en el Congreso de la República los parlamentarios continúan con la discusión de una ley emergente para atender la pandemia del COVID-19 recordemos que esta iniciativa será la alternativa del organismo legislativo luego de que no se aprobara el estado de calamidad decretado por el presidente de la república Alejandro Yamatey para pues disminuir la cantidad de contagios de COVID-19 esta propuesta de ley de momento aún está siendo analizada por parte de los jefes de bloque sin embargo se cuenta con un borrador el cual consta de 27 artículos el objeto principal de esta normativa es facilitar la compra de insumos y demás equipo hospitalario para el ministerio de salud pública y asistencia social para el IGS para el hospital de la policía nacional civil y para el centro médico militar con el fin de que atiendan la pandemia esta ley sería de carácter temporal y estaría vigente hasta el próximo 31 de diciembre otro de los artículos que se encuentran en este borrador detalle de la contratación de personal temporal por parte de las entidades que lo requieran hasta el próximo 31 de diciembre es parte de la discusión autoridades del ministerio de salud hablamos del viceministro francisco coma también autoridades del IGS y del ministerio de finanzas públicas precisamente ayer el viceministro hacía un llamado a los diputados para poder agilizar la discusión de esta ley puesto que ayer durante la instancia de jefe de bloque se llegó al consenso del artículo 1 de 27 que estarían integrando esta propuesta el objetivo que se ha planteado la junta directiva del parlamento es poder aprobar de urgencia nacional esta iniciativa de ley mañana durante una sesión plenaria pero recordemos que para ellos se necesitan 107 votos favorables y que precisamente se cuente con el consenso de todas las bancadas es por ello que la instancia de jefe de bloque se reúne luego de que se realizara la sesión plenaria este día los diputados continúan analizando y presentando propuestas porque cada bloque precisamente ha elaborado un paquete de propuestas o cambios a esta a este borrador que tienen ya los diputados en sus manos con el objetivo de que se con los consensos necesarios y que al momento de que se inicie con la votación en el pleno no se presente una cantidad grande de enmiendas que podría estar entrampando la discusión ayer durante su intervención precisamente el viceministro de hospitales francisco coma también indicaba que es necesario que se dé una presión presupuestaria al ministerio de salud con el fin de continuar atendiendo la pandemia del COVID-19 también se hablaba de la posibilidad de que se utilicen bienes que están en extinción de dominio para poder brindar la atención en servicios de salud pero también en este borrador es importante resaltar que se encuentra un artículo el cual establece que las entidades públicas están obligadas a poder brindar algún tipo de instalación a las autoridades de salud pública y asistencia social para que brinden estos servicios a la población guatemalteca la discusión al estado interno del organismo legislativo es muy amplia puesto que de momento los diputados están discutiendo el artículo número dos de esta iniciativa de ley que estarían presentando ante el pleno del congreso de la república se avisó a que la discusión pueda ampliarse según lo que se ha logrado percibir y el tiempo que han estado tardando los diputados en discutir cada artículo ahora bien ayer el presidente del legislativo indicaba que si no se llega a aprobar de urgencia nacional esta iniciativa de ley el próximo viernes podrían estar sesionando durante el fin de semana con el fin de que esta propuesta pues logre contar con los votos suficientes y puedan hacer a la vida legal a la brevedad posible puesto que varios diputados han indicado que es urgente la aprobación de esta iniciativa en estos momentos el artículo dos se encuentra sobre la mesa y precisamente este se refieren a las entidades que están sujetas a esta ley como ya les indicamos anteriormente la misma aplicaría al ministerio de salud al al centro médico militar y también al hospital de la pnc escuchemos parte de la intervención del viceministro francisco coma y tengo que hacer una exposición de motivos muy rápida y creo que el diputado cuando lo dijo es decir hay una una población que de alguna manera está siendo partícipe en el proceso de atención de la pandemia vacunación y atención de ciudadanos guatemaltecos y la consideración es que en determinado momento ellos pueden estar expuestos a la contaminación de la pandemia que reciban o no básicamente dentro de esta estructura de ley desconozco la necesidad real que tengan pero como decía muy bien el diputado con de ellos si requieren apoyo tienen apoyo al ministerio de salud pública es parte de la discusión que se lleva a cabo aquí en la instancia de jefes de bloque están presentes las autoridades del ministerio de salud del ministerio de finanzas para poder continuar con esta discusión al finalizar esta reunión sabremos si se estaría proponiendo entonces la aprobación de urgencia nacional de esta iniciativa de ley para este viernes o bien el congreso de la república estaría sesionando durante el fin de semana en cámara berner álvarez con este reporte regreso a estudios centrales única escuchamos el reporte de nuestra compañera la periodista jenzy lópez refiriéndose a lo que ha estado ocurriendo lo que está ocurriendo y lo que se tiene previsto en el congreso de la república tomando en cuenta lo que mencionaba nuestra compañera que apenas están discutiendo el artículo 2 de 27 es obvio que mañana no se va a poder conocer en el pleno del congreso lo más seguro es que esto se extienda hasta la próxima semana mientras tanto amigo televidente hay que tomar en cuenta que siguen los hospitales al borde del colapso siguen colapsando prácticamente siguen muchas personas infectándose lamentablemente por la irresponsabilidad en muchas ocasiones de no respetar el distanciamiento físico lamentablemente también hay que decirlo todos los días sigue creciendo de manera aterradora la lista de víctimas mortales y en el congreso de la república todavía no logran ponerse de acuerdo de cualquier manera nosotros lo vamos a mantener al tanto de esta noticia que sigue en desarrollo en el legislativo